Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó, Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de siete décadas de cautiverio, Dios clamó salir de Babilonia, pueblo mío, reedificar Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete décadas de cautiverio, Dios clamó salir de Babilonia, Pueblo mío, reedificar Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén, Cerecia. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén, Cerecia. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron. Y dentro del Nicolaísmo cayeron de ser la novia hacer en la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando salir de Babilonia, Pueblo mío, Pueblo mío, Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando salir de Babilonia, Pueblo mío, Vuelve a la fe de los padres. Pero serán los Antonia. erveं la menor que la tuya. La gloria postrera de este pastor será mayor que la primera. Amén. Cuanto Jesucristo, Dios su iglesia, a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén Celestial. Cuanto Jesucristo, Dios su iglesia. Cuanto Jesucristo. 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 Amén. 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 por allá y tú sabrás por dónde se fue, dijo Micaías. Micaías dijo, yo vi a Israel dispersado. Dijo, yo miré hacia los cielos y vi el gran trono de Dios y había ángeles parados a la derecha y a la izquierda de Dios. Y ellos estaban teniendo un concilio cuando vieron todo esto aconteciendo, mientras que ellos estaban llevando a cabo un concilio aquí abajo, perseguidores y burladores y mofadores. Hay algo aconteciendo allá arriba también. Ustedes saben, solo recuerden eso. Fijen su fe en eso. Párrafo 60. Y entonces él dijo, yo los vi a todos ellos teniendo un consejo en el cielo y ellos estaban yendo delante de Dios y tratando de encontrar alguna manera en que ellos pudieran llevar a cabo allí para cumplir, desde luego, la palabra de Elías, el profeta. Elías lo habló bajo la inspiración. Tenía que ser así. No había más nada que pudiera detenerlo, así que él sabía que tenía que suceder. Y dijo, yo vi un espíritu subir delante de Dios y dijo, yo iré y entraré en todos aquellos predicadores y seré un espíritu de mentira. Y haré que ellos profeticen una mentira. Y así es como sacaremos a Caballí para cumplir la palabra de Dios. Porque Dios, él permitió que ese espíritu maligno, que ese espíritu de mentira descendiera y entrara en esos predicadores y los cogiera y profetizaran en el nombre del Señor una mentira. Usted dice, entonces, hermano Branham, ¿cómo pudiéramos nosotros saber si la profecía está correcta o no? Alíneala con la palabra. Esa es la manera que quedarse con ella. Y si no es de acuerdo a esa palabra, no lo crea. Párrafo 61. Anoche yo les dije que este es el urintumín de Dios. Si se levanta alguna clase de fantasía, yo, ya sea en esta iglesita o donde sea, pastor, quédese con la palabra. No alimente a estas ovejas con algo que los vaya a matar. Quédese junto con la palabra. Pues está escrito, no sólo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la palabra, de la boca de Dios, perdón. Quédese con la palabra, ven. Ahora, Micaías sabía que él estaba correcto, por cuanto él estaba con la palabra y aquellos sólo tenían una tremenda idea popular. ¿Qué sucedió? Ellos tomaron a Micaías y lo golpearon en la boca y lo llevaron allá y lo metieron a la cárcel y lo encerraron en la celda de más adentro y lo alimentaron con pan y agua de angustia. Dijo, hasta que yo vuelva en paz, dijo Acap. Y Elías o Micaías dijo, si tú llegas a volver en paz, Dios no me ha hablado a mí. Correcto, porque su visión cuadraba con la Biblia. Párrafo 62. Ahora, así es donde yo me quiero quedar por un momento. Su visión cuadraba con la Biblia. Ahora sí, estaba ahora. La visión de aquellos otros era contraria a la Biblia, pero la de Micaías cuadraba con la Biblia y Dios tenía que cumplir su palabra. ¿Lo captan? Párrafo 63. Ahora, ¿qué le sucedió Acap? A él lo mataron ese día y los perros lamieron su sangre a medida que el sol descendía de su carro allí en el estanque, antes de que ellos lo lavaron esa noche. Esto es cierto, pues un solo hombre, quien tomó la palabra de Dios, su visión se alineaba con la palabra de Dios y era perfecta, la verdad absoluta. Y ahora, amigos, veamos esto ya para terminar. Una visión debe alinearse con la palabra de Dios. Un predicador debe alinearse con la palabra de Dios. No importa lo que nosotros pensemos y cuáles sean las emociones del país, la multitud o lo que sea, nosotros debemos alinearnos con la palabra de Dios y esa es la razón por la cual yo he defendido. Párrafo 64. Por último, al principio cuando el Señor empezó a darme visiones siendo yo un niñito y Él comenzó a mostrarme esas visiones, mis clérigos me dijeron que eso era del diablo. Pero una noche, fue hace más de 10 años en Greenville, Indiana, donde yo estaba allí en el viejo campamento y mi esposa sentada allí, allí mismo en estos momentos, quien vio como la visión me sobrevino esa tarde. Yo me senté allí estando bajo eso y dije, Dios, yo no quiero estar poseído con un demonio. Pues ciertamente que no. Y le dije a ella que no sabía cuándo yo iba a regresar y salí para el lugar para orar y esa noche por la gracia de Dios. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra predicado en Estudio y Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 65 al 70. Amén, Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, Dios cumple su palabra predicado el 15 de enero del año 1957. Párrafo 65. Como 10 años antes de eso, como 15, 10 o 15, años antes de eso, siendo yo apenas un joven predicador bautista, no más que un muchacho bautizando allá en el río. Centenares de personas esa tarde, mi primer avivamiento y esa luz descendió del cielo y estuvo allí ante centenares de personas. Ellos se desmayaron y todo eso. Hace años cuando yo estaba bautizando. Y una voz habló desde allí y dijo que yo llevaría un mensaje alrededor del mundo, lo cual daría inicio a un avivamiento, así como en los días de Juan el Bautista, antes de la segunda venida de Cristo. Yo no sabía completamente nada acerca de eso. Lo anoté y lo guardé. Ellos lo guardaron. Los periódicos y todo lo publicaron. Luz mística aparece sobre un muchacho bautista local, pastor, mientras él estaba bautizando en agua. Y todo al respecto. Y luego, después de ese tiempo, cuando llegó la hora, el Señor Jesús envió nuevamente su ángel otra vez y trató de decirme que esa noche cuando yo estaba allí orando, Dios, no permitas que eso vuelva a sucederme otra vez. Tú sabes que yo no quiero estar poseído por el diablo y tú sabes que yo te amo. Y mis clérigos me dicen. Y allí vino el ángel del Señor y me dijo que aquello era su obra y que él la había ordenado y que barrería alrededor del mundo. Párrafo 66. Y cuando yo fui al superintendente general, uno de los principales hombres bautistas, francamente, el que me bautizó el doctor Roy Davis en el compañerismo bautista. Yo fui y le conté al respecto. Y él dijo, Pili, tú necesitas un descanso. Has tenido una pesadilla. Yo dije, no aprecio eso. Renunciaré a la iglesia bautista ahora mismo. Dijo, ¿me quieres decir con tu educación de séptimo grado y que tú vas a viajar alrededor del mundo predicando el evangelio y demás? Yo dije, eso es lo que él dijo y eso es lo que yo creo. Él dijo, no tomes eso en serio, Bili. Yo pienso que si descansas unas cuantas noches, te sentirás mejor. Me salí. Párrafo 67. Por la gracia de Dios, yo comencé. Y ahora, ¿qué ha sucedido? Los fuegos del avivamiento están ardiendo en cada colina alrededor del mundo. Cuando Goliat fue matado e Israel vio, ellos sacaron sus espadas. Eso es lo que ha sucedido. Hombres de visión, metodistas, bautistas, previsterianos, luteranos, pentecostal. ¿Cuánto más? Cuando ellos vieron que Dios había derramado su espíritu en estos últimos días, que señales y maravillas estaban tomando lugar y los huesos ya habían traqueteado y sacudido y volcado las sillas hasta que todos se unieron. Y ahora ya hay piel de tejido en ellos y ellos están parados como un gran ejército poderoso. Y hombres comenzaron a desenvainar sus espadas y dicen, Dios, si Goliat siendo el más grande puede ser inmolado, entonces nosotros también cortaremos. Y ellos están cortando a diestra y siniestra desde el este, desde el oeste, de norte a sur. Y un gran avivamiento ha barrido alrededor del mundo. Cuando dijeron, no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, pero Dios lo hizo de todas maneras porque Él lo prometió. Amén. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que esto, entre préntesis, o más que esto, haréis, pues yo voy a mi Padre. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no reclamó ser una persona grande, Él solamente reclamó ser el Hijo del Hijo del Hombre. Cuando Él estuvo aquí, Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Él fue el Hijo del Hombre a través de María. Él fue el Hijo de Dios por medio de María. Él fue Dios mismo por el Espíritu. Dios en Cristo. El cielo y la tierra se reconciliaron. Cuando el hombre terrenal, nacido de una mujer, y el Espíritu de Dios moró dentro de Él. Cuando el cordero y la paloma se juntaron, el cielo y la tierra se besaron. Entre paréntesis, y eso es correcto. En ese gran día, párrafo sesenta y ocho, y él era un ganador. Él reclamó que era un ganador. Él dijo, yo solo hago como el Padre me muestra que haga. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Lo que veo al Padre haciendo, eso hace el Hijo igualmente. Hombre, se pararon delante de Él. Desconocidos para Él. Él sabía quiénes eran ellos. Él llamó a ellos por nombre. Él llamó a la gente por su nombre. ¿Lo hizo Él? ¿Es eso la Biblia? ¿Es la Biblia cuando Él dijo que Él no hacía nada menos que el Padre le dijera? ¿Es eso la Escritura? Tan Juan 5.9. Lean eso. Cada palabra es infalible. Cada cosa en la Biblia es la Biblia es la verdad. Amén. Noten, Él no hacía nada, pero Él se quedaba junto con la palabra. Amén. ¿Qué dijo Él? Estas cosas acontecieron para que se cumpliera. ¿Es correcto eso? Ellos no podían creer, porque Isaías lo había dicho. Jesús dijo que ellos trajeron a Él. Mateo 8. Dice que ellos trajeron y pusieron delante de Él todos los enfermos y afligidos y Él los sanó para que se cumpliesen lo que fue dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestra enfermedad y lo demás. Todo lo que Él hizo fue para cumplir la palabra de Dios. Párrafo 69. Mi hermano y hermana, yo les digo a ustedes en esta noche, como su hermano en los lazos del compañerismo, como un ciudadano del reino de Dios junto con ustedes, aunque fuéramos pocos en número esta noche y aunque seamos apenas un grupo pequeño, Dios nos bendecirá y nos ha bendecido y trajo su gran ser entre nosotros. Amén. Donde quiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Amén. Eso es exactamente lo que Él dijo. Cualquiera cosa sobre la que estuvieran de acuerdo y pidieran, ellos la recibirán. Dios prometió eso. Ahora, si eso es así, entonces la palabra debe ser cumplida. Amén. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Dijo Él eso. Amén. Esa palabra debe ser cumplida. Dijo Él, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Todo el mundo, el evangelio, el poder del Espíritu Santo, demostraciones del poder del Espíritu Santo a toda criatura. Amén. Usted dice, ¿quiere eso decir? ¿Quiere eso decir eso? ¿Cómo va usted a leer el versículo? Que sigue entonces? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. Y las cosas que Él hizo. Párrafo 70. ¿Cómo puede usted hacerlo solamente con la letra? La letra sola no lo hará hasta que la palabra caiga en un terreno para producir la vida que está en la palabra. Amén. Si usted sostiene un grano de trigo tan cariñosamente en su mano, usted nunca obtendrá una barba de trigo de él hasta que usted lo meta en la tierra y éste se pudra y produzca otra vida. Y a menos que usted muera a sí mismo y a sus propias ideas y a sus propias teologías y se postre en Cristo y sea bautizado en Espíritu Santo y se levante con la palabra en su corazón. Y si algo parece venir a usted que sea contrario a la palabra, no lo crea. ¿Correcto? No importa cuál sea su sistema. Así fue exactamente como los judíos fallaron en ver que Él era el Hijo de Dios desde el principio. Ellos tenían todo dibujado de cómo haría el Mesías, cómo Él vendría al templo y dónde se sentaría y todo al respecto. Pero cuando Jesús vino, Él fue contrario a ello. En toda forma que ellos pensaron que Él iba a venir, Él fue contrario a ello. Y por eso fue que ellos dijeron, oh, esa no es la manera en que nosotros hemos sido enseñados. Pero Dios no tiene que hacer las cosas en la manera que ustedes han sido enseñados. Él lo hace de la manera en que Él dice que lo hará en la Biblia. ¿Correcto? Sí. Esos profetas en nuestra lección de la Escritura esta noche, a ellos les había sido enseñados algo también. Pero la Biblia había sido dicha otra cosa. Y Micaías se quedó con la Biblia. Ahora, mi opinión es esta. Nunca, nunca, nunca acepten nada a menos que salga de la Biblia. ¿Ven? Este es el plano. Permitan que sea puesto en orden y en la Biblia. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Estamos lecturando. Dios cumple su palabra. Ahora, mensaje predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, del día 15 de enero del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 71 al 76. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra, párrafo 71. Y Dios es el niño omnipotente, el omnipresente, el Dios infinito, quien conoce todas las cosas y ha predicho que en estos últimos días estas señales acontecerían. Las cosas que él hizo serían hechas otra vez antes de la venida del Señor. Él dijo que habría cosas falsas que se levantarían y que ellos, ¿cómo vamos nosotros a distinguirlas? Ahora, esa es una buena pregunta. ¿Cómo vamos a diferenciarlos el uno del otro? Vemos cosas aconteciendo por allí. Decimos, sí, solo mira por acá. Mira esto acá. Mira esto aquí. Mira esto allá. Mira aquí. Eso es correcto. Oh, sí, hermano. Yo admitiré eso. Pero díganme una sola vez en que la verdadera palabra de Dios haya fallado. Ustedes tienen un montón de fantasía. Igual eran aquellos sacerdotes. ¿Entienden lo que quiero decir? Aquellos predicadores, profetas con esos cuernos acorneando de acá para allá. Oh, así dice el Señor. Así dice el Señor. Pero no cuadraba con la escritura. ¿Ven? Pero cuando está cuadrando absolutamente con la escritura, eso tiene que cumplirse. Y la hora está aquí, hermano. Cuando, de la manera en que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos, hombres de mente reprobada, respecto a la verdad, los cuales fueron desde antes preordenados para esta condenación. Dice la Biblia. Ellos no podían creer y ellos no lo creerán. La Biblia dice que en este día en que estamos viviendo ahora, que hombres desde antes fueron ordenados para ser condenados, los cuales convirtieron la gracia de nuestro Dios en libertad. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden lo que quiero decir? Mejor, si por cuatro, vean... Vean si eso no es así. Antes fueron ordenados para ellos creer cuando la piedad dijo que... ¿Cómo podemos nosotros detener toda esa que está con todo el país? ¿Cómo podemos hacerlo? Luego ustedes dicen cuál está correcto y errado, pero estaba Micaías con la Biblia. Un verdadero Espíritu de Dios se movió justo con la palabra, pues él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 73. No cabe duda que hay gente enferma en este edificio esta noche. No hay una persona aquí que yo conozca, excepto mi esposa e hija sentadas allí. Y el hermano Eugenio. Este hermano aquí, el hermano sentado justo allí. Creo que sí, conozco a esta muchachita que está aquí, lo cual creo que ellas son sus hijas y este es su hijo. Este y luego hubo alguien más junto, al cual pasé hace unos minutos, que yo no estoy seguro. Pero la dama sentada aquí, ¿no es esa su esposa? Ajá, es su esposa. Muy bien. Eso lo concluye. ¿Cuántos aquí saben que yo no los conozco a ustedes? Veamos sus manos. ¿Cuántos aquí están enfermos y necesitan que Dios toque sus cuerpos para sanarlos? Veamos sus manos. Levante sus manos. No importa cuál sea su problema. Levante su mano. Muy bien. Casi el 60% de la pequeña audiencia aquí en esta noche. Luego quiero preguntarles algo. ¿Qué si Jesucristo estuviera parado aquí en esta noche con este traje? Entre paréntesis. Como he dicho a menudo. Que él me dio. ¿Qué haría él si usted estuviera enfermo y deseara ser sanado? ¿Qué haría él al respecto? ¿Qué podría él hacer al respecto? Únicamente habría una sola cosa que él pudiera hacer. Y es quedarse justo con la palabra. ¿Es eso correcto? Quedarse justo con la palabra. Párrafo 74. ¿Qué dice la palabra? Habrá un hombre que se levantará, el cual tendrá aceite en sus manos. Y él frotará este aceite. No. Eso no es la escritura. ¿Qué dice? Habrá sumos obispos y si hubiera alguna autoridad que decir, ellos serán los que digan. Oh, no, no. Los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Muy bien. ¿Qué dirá acerca de la sanidad divina? Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros jurados. Es una obra consumada. ¿Qué si alguien desea salvación? ¿Quién se le pudiera dar? ¿El Papa? ¿El Obispo? ¿El Cardenal? No. No, señor. No, señor. El Papa de Roma no tiene nada que ver con ello. El Arzobispo de Cantiguri no tiene nada que ver con eso. Ninguno del resto de ellos. No hay ninguno de ellos que pudiera tener nada que ver con eso. Es su propia fe individual, personal, en una obra consumada de Cristo en el Calvario. Esa es la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Párrafo 75. Si yo voy a una iglesia pentecostal, ¿seré salvo? Si hago lo que hace la pentecostal, si hace lo que hace la pentecostal, no, señor. Usted no será salvo. Usted será un personificador y un hipócrita por hacerlo. Correcto. Sea salvo y haga lo que Dios le diga que haga. No trate de actuar como actúan los demás. Usted haga lo que Dios le diga que haga. Y su experiencia debe cuadrar con la Biblia de Dios. Si no lo hace, entonces usted todavía está errado. ¿No? Bueno. Si yo soy presbiteriano, ¿tengo que unirme a la iglesia pentecostal? No, señor. Ciertamente que no. Lo único que usted tiene que hacer es venir a Jesucristo y aceptarlo a él como una obra consumada. Y entonces, cuando su fe sea reconocida por él, él le dará a usted el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 76, por último. Aquí está la fórmula. Si usted quiere conocerla, muy bien. Cuando la primera iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés, todos ellos estaban gritando. Y Jesús les dijo, no prediquen más, no hagan nada. Pero Lucas 24, 49 dice, esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Después de esto, el Espíritu Santo, entre paréntesis, Hechos 1, 8. Después de esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y en las partes más remotas del mundo. Ellos subieron allá para esperar cuánto tiempo, cuánto tiempo, dos días, cinco días, hasta que sucedió. ¿Qué sucedió? Ellos estaban todos en un lugar unánimes, unánimes. No estaban discutiendo. Ahora, yo soy uno del Sanedrín. Yo soy un faliceo. No, nunca vendrá sobre un grupo así, en lo más mínimo. Nunca vino. Ellos simplemente estaban esperando. Eran hermanos y hermanas juntos. Mujeres allí junto con ellos. Todos ellos estuvieron allí durante diez días, esperando, esperando, unánimes, leyendo la Biblia. Quizás alguien se paraba y predicaba como yo lo hago, lo acabo de hacer, diciendo, las bendiciones de Dios han sido prometidas. Ahora, Dios dijo que Él derramaría el Espíritu Santo. Yo, Él dijo que Él lo haría. Y nosotros estamos esperando que la palabra se confunde. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. Continúo a partir del párrafo 77 al 82. Oh, hermanos, ¿están ustedes haciendo eso esta noche? Esperando que la palabra se cumpla. ¿Cómo pegó fuego eso en mi corazón? Esperando en el aposento alto. Bueno, no sucedió ayer, sucederá hoy. O si no sucede hoy, sucederá mañana. Nos quedaremos aquí mismo hasta que haya terminado. Vamos a esperar. Ahora, la palabra sí lo dijo. Y cada porción de la vida de Jesús fue cumplimiento de esa palabra. Él nos dijo que esperáramos aquí antes que fuéramos a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y que toda criatura en la tierra escuche el Evangelio. Y antes de salir, debíamos esperar aquí. Debíamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y uno de ellos dijo, ahora esperen un momento. Hay un pequeño pensamiento en mi mente. ¿Acaso no hemos caminado con Él tomados de la mano? Eso es correcto. Pero Él dijo todavía un poquito y el mundo no me verá más. No obstante, ustedes me verán. Porque yo estaré con vosotros y en vosotros. Ahora bien, eso es correcto. Él sí dijo eso. Entonces Él va a estar dentro de nosotros. Sí, Señor. Eso es la palabra. Quedémonos con ella. Eso lo concluye. Muy bien. Párrafo 78. Allí fueron ellos y de repente. Ahora, esta es la manera como nosotros lo tomamos. Miren, no como un chiste. Este no es un lugar para chistear. Ha habido demasiado evangelismo de Hollywood hoy día. Demasiado chistear y alboroto en el púlpito. Escuchen. Esta es una cosa sincera. Y noten, es una cosa sagrada. Noten. ¿Qué sucedió mientras escuchamos si lo tomáramos así como el día de hoy? ¿Qué tal si estuviéramos tomando a la iglesia católica? Ahora, nosotros tendríamos que leer Hechos 2 así. Y ellos estaban todos en un solo lugar y unánimes haciendo confesiones y rezaban a los santos benditos. Es una forma refinada de espiritismo, por supuesto. Entre paréntesis. ¿Ven ustedes? Porque no hay nada que pueda rezarle a los muertos sino el espiritismo. Correcto. Así que entonces, ellos le estaban rezando a los santos benditos. Los sacerdotes llegaron y les dijeron, les dieron la santa comunión. Entre paréntesis, la santa eucaristía, como se llama en griego. Y la gente sacaba la lengua y tomaba la santa eucaristía. Y ellos bebían el vino. Ahora, así es como nosotros ingresamos. Tomamos los derechos de la iglesia católica. Párrafo 79. Ahora, ¿no serían los protestantes porque la olla no le puede decir negra al sartén? ¿Qué hacemos nosotros? Nos levantamos y subimos a la plataforma y tomamos la mano del predicador y estrechamos manos con el predicador. Y ellos ponen nuestro nombre en el libro de registro. Hacemos una confesión. Decimos, nosotros creemos que Jesucristo es el mismo, es el Hijo de Dios. Cada demonio en el infierno cree la misma cosa y lo confiesa públicamente. Eso es correcto. Ponen su nombre en el libro. Así que, así es como nosotros lo hacemos. ¿Por qué lo condeno yo? Porque no está alineado con la palabra de Dios. Eso es correcto. Ellos estaban todos en un solo lugar y unánimes y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio. No un sacerdote acercándose o un ministro acercándose, sino un estruendo como de un viento recio viniendo del cielo y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Así lo tienen, así está el bautismo del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a gritar y hablar con labios balbuceantes en otras lenguas, a tal grado que éstas salieron corriendo, gritando y haciendo bulla y actuando como la gente religiosa de aquel día. Y ella dijo, estos hombres están ebrios, están todos llenos de mosto, las mujeres y todos. Párrafo 80 Y escuche, mi hermana, si Dios le requirió a la Virgen María tener una experiencia así antes que ella entrara al cielo, ¿cómo va usted a entrar sin la misma cosa? La Virgen María estaba con ellos. Medite en eso por un momento. Nos estamos alineando con la palabra. Eso es exactamente correcto, ¿verdad? Claro que sí. Entonces cuando todo aquello se propagó y ellos estaban hablando, cada quien, este grupo tal vez eran italianos y acá estaba otro hombre, aquí estaba un galileo hablando idioma italiano a este grupo de italianos. Les estaba contando acerca de la resurrección. Ellos dijeron, ¿por qué oímos en nuestra propia lengua y las grandes obras de Dios? ¿Cómo es que oímos a cada quien en nuestra propia lengua en que hemos nacido? ¿No son ellos galileos y cómo es que lo oímos en nuestra propia idioma? Ellos dijeron, esto me deja perplejo. Eran las grandes obras de Dios aconteciendo. Párrafo 81. Ahora, no como en lenguas de nuestras traducciones modernas. Un montón de alboroto donde no había nada que se entendiera, pero ellos lo oían en su propio idioma en que habían nacido. ¿Ven? Noten cada quien en su propio idioma en que había nacido. Ellos estaban escuchando. Dijeron, ¿no es esto maravilloso? ¿Ven? Y otros se burlaban y dijeron, ja, miren, ellos están tan borrachos que ni siquiera saben lo que hacen. Ellos están tambaleándose y dando tumbos como gente borracha bajo el fuerte impacto del poderoso Dios. La gran unción, lo cual en el griego significa dinamita, estaba en su alma que había arrancado las raíces de carnalidad y el Espíritu Santo se había instalado en sus corazones. Allí estaban y otros comenzaron a burlarse. Párrafo 82. Por último, Pedro, volviendo en sí mismo un poquito, saltó sobre una tarrima improvisada. Lo que haya sido, y dijo, varones, galileos, y ustedes que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, entre paréntesis, escúchenme un momento, denme una audiencia. Estos no están borrachos, como ustedes suponéis, siendo que es la hora tercia del día. Las cantinas ni siquiera estaban abiertas todavía, ven. Esta es apenas la hora tercia del día. Él dijo, pero esto es aquello, ven, esto es aquello. Si esto no es aquello, me quedaré con esto hasta que aquello venga. Dijo, eso fue lo dicho por el profeta Joel. ¿Fue Pedro la clase correcta de predicador? Absolutamente. ¿A dónde acudió él? ¿A alguna teología o alguna gran cosa u otra que algún hombre había inventado? No, señor. Él fue directo a la palabra como lo hizo Micaías. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Acontecerá en los días postreros, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es aquello, dijo él. Ahora, allí está el punto. Eso es, esto es lo que Dios había hablado. Dios lo había dicho. Dios lo había confirmado. Y la gente se está riendo y burlándose de ello. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana reina, los párrafos 83 al 88. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, Dios cumple su palabra. Predicado el 15 de enero del año 57. Párrafo 83. Bueno, regresamos a ese lugar otra vez. Esta noche, antes del tiempo, otra vez, cuando vendiendo allá en Moscú, esta noche hay un cohete preparado allí con bombas colgando en él así. Y en cualquier minuto ellos pueden dirigirlo a cualquier lugar de los Estados Unidos que ellos quieran y sin nunca salir de Moscú. Tienen un cohete que dispara esa cosa. Ellos lo están conectando con las estrellas y con el radar y pueden dispararlo. Y este alcanzará tal vez mil millas. Y otro cohete explotará y lo dispararán sobre otras mil millas, pasando junto a las líneas en Finlandia, donde los soldados rusos con una ametralladora sobre mí, aguantándome así, impidiéndome mirar adentro a través de una pequeña pared que fabricada así por 50 millas. Y yo casi me asfixié allí con los guardias rusos. Cuando fuimos allá, yo vi a esos rusos salir detrás de allí y agarrar a esos finlandeses y abrazarse unos con otros y besarlos. Esos verdaderos hermanos cristianos allá, hermano. El cristianismo es la respuesta, ¿correcto? Ciertamente que lo es. Párrafo 84 Y yendo a través de esos lugares, y allí ellos pudieran ponerle un reloj a esa bomba y lanzarla a Chicago y borrar a Sturgill completamente del mapa con esa misma cosa y eso sin salir de Moscú. Todo eso está en las manos de hombres pecadores e impíos en esta noche, ¿correcto? Y no hay necesidad de intentar escapar. De nada les va a servir a ustedes una de esas bombas de hidrógeno, la dirección en ella que ni tienen aquí en su vigilancia aérea y demás. Cuando esa bomba caiga, 15 millas en cada dirección, la explosión hará un hueco en la tierra de 175 pies de profundidad por 15 millas. Eso es 30 millas cuadradas en cualquier dirección que caiga, una sola bomba. Luego se expandirá por millas y millas y millas más allá de eso, quebrando árboles y destruyendo cosas y simplemente reduciéndolas en polvo y volviéndolas nuevamente en luz cósmica. Eso es lo que está sucediendo. Párrafo 85. Con razón la Biblia dice, acontecerá en los últimos días. ¿Qué es? Habrá señales arriba en el cielo, entre paréntesis, platillos voladores, que ni aún el Pentágono ni nada sabe qué es eso. Cosas temerosas en los cielos, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor, perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones, el mar rugiendo, maremotos, terremotos en diversos lugares. Y los hombres serán impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, crueles y aborrecedores de aquellos que son buenos. Usted dice, esos son los comunistas, no, esos son predicadores, eso es gente religiosa que tendrán apariencia de piedad, más negarán la eficacia de ella. A los tales, evita, apártense, levantad vuestras cabezas, vuestra redención se acerca, amén. Hombres y mujeres, mis hermanos y hermanas, después de haber predicado el Evangelio prácticamente cinco veces alrededor del mundo, viendo cosas que ni siquiera es, sería bueno hablar a ustedes al respecto. Pero yo sé que hay algo dentro de mí, yo no sé cuándo, más nadie lo sabe, pero yo creo que la venida del Señor está a la mano, cerca. Jesucristo se está encontrando en sus grupos pequeños, yo estaré con vosotros, yo confirmaré la palabra. Y esta noche, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si estamos aquí juntos, entonces Él tiene que estar aquí, amén. Y si Él aparece aquí en esta audiencia y hace las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, tendrán todos ustedes un corazón lleno de fe y le prometerán a Él. Yo me quedaré exactamente con tu palabra, Señor, y leeré directamente en tu palabra y la seguiré. ¿Lo harán? Si Él lo hace, levantarán sus manos sin importar quién sea usted o lo que crea. Dios le bendiga. Oremos. Párrafo 87 Ahora, Señor, es solo unos cuantos momentos. Yo he hablado extensamente y por largo tiempo, pero sabiendo que no sé cuándo volveremos a encontrarnos de este lado del cielo. Tal vez hayan algunos aquí que habrán partido si yo regresaré otra vez en unos cuantos meses. Yo no lo sé, Señor, pero una cosa, una sola cosa que yo quiero. Si usted está enfermo y tiene, dice la Biblia, les daré una escritura. ¿No dice la Biblia que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión? ¿Lo dice Él, Hebreos 3? Muy bien. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que nosotros podemos tocar a Jesús así como la mujer tocó su manto. Simplemente tocó su manto y se fue. Se paró allí entre la multitud y Jesús se volteó y dijo, ¿Quién me tocó? Ellos dijeron, pues todos te han tocado. Todos lo negaron. Pero su gran discernimiento de espíritu fue directamente a donde ella estaba y le dijo exactamente lo que estaba mal. ¿Sucedió eso? Ciertamente. Dice la Biblia que Él es ahora el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Párrafo 88. ¿Cómo seríamos nosotros reconocidos entonces si Él ya ha hecho la obra? Yo hago la pregunta así como Él la hizo a los judíos en su día. ¿Quién dicen ustedes que es Cristo? Dijeron, el Hijo de Dios. Dijeron, ¿por qué entonces David en el espíritu lo llamó a el Señor? Dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo es si Él ya ha terminado nuestras obras, las obras de gracia, que nuestra fe lo acepte a Él como sanador, puesto que Él ha comprado nuestra sanidad? ¿Cómo puede Él ser todavía un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades? Él tiene que hacer una salida. Y la única forma en que eso lo hizo es basándolo en Hebreos 13.8, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 89 al 94. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje. Dios cumple su palabra. Párrafo 89. Y cuando Él se fue, sus obras habían de ser continuadas en su iglesia hasta que Él regresara. ¿Es correcto eso? Él dijo, nosotros somos la vida. Nosotros somos los pámpanos. Él, la vida. ¿Es correcto eso? San Juan, capítulo 15. Yo soy la vida. Vosotros somos los pámpanos. Y cada pámpano que lleva fruto es podado y arreglado y limpiado para que lleve más. Y el pámpano que no lleve fruto es arrancado. Ahora, los pámpanos no son los que llevan el fruto. No la vida. Perdón. Ahora, los pámpanos son los que llevan el fruto. No la vida. Así que nosotros, la iglesia, somos dejados como los pámpanos. De modo que sus ojos y mis ojos son los únicos que Dios tiene en la tierra. Sus labios y mis labios son sus pámpanos. Él le suministra la energía para que lleve fruto. Y nuestros oídos son sus oídos. Nuestras manos para hacer el bien con sus manos. Son sus manos. Nuestros pies son sus pies para llevarnos a la iglesia y para hacerlo bueno. Benditos son los pies que traen, que llevan las buenas nuevas y todo lo demás. Somos su vida y él simplemente derrama su energía dentro de nosotros. Gracias. 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 Jesús. Gracias. 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 Diceo. tolerance. ¿Cómo统 inseguro? ¿Qué dice es? ¿Por qué dijo el inseguro? Not양 Election? Para traer el espíritu de Dios sobre él. Dijo, si yo no respetara la presencia de Josafat ni siquiera temería. Él dijo, pero sin embargo, él se alteró todo. Él estaba reprendiendo a Horán, el hijo de Acab. Y él dijo, si no fuera por la presencia. Gracias. 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 Amén. Ella salió del internet y falló. Gracias. Gracias. Si él regresa esta noche aquí y yo sé que él está aquí por cuanto esa es su palabra, yo me quedo fijo con ella. Si él regresa y hace la misma cosa que él hizo en el pozo con la mujer o con Felipe o con cualquier otro lugar, si él se voltea y hace la misma cosa, lo reconocerán a él cada uno de ustedes y entonces le creerán a él. ¿Sabrán ustedes que eso está allí mismo en la palabra, no alguna cosa mítica que algún alguien más ha dicho, sino lo que Dios ha dicho, lo que dijeron sus promesas, lo que ha dicho su palabra? Muy bien, hermana. Ahora sean reverentes y simplemente estén en oración, solo esperando. Ahora, cuando hay una multitud de gente, muchas veces yo llamo líneas de oración de manera que la gente suba aquí y se ore por ella. Yo pudiera llamar a una sola persona, pero ustedes son apenas un grupo pequeño. Algunas veces ante quizás como en la India 500 mil o en África quizás 200 mil y miles así. Ven, yo la pequeña línea de oración comienza hasta que viene la unción. Amén, mis hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el día 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana Erika nos para pos 95 al 99. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Dios cumple su palabra. Párrafo 95. Es la fe de ustedes que trae esta visión. Es su fe. Jesús no dijo, yo no sabía nada al respecto. Perdón. Ella lo tocó a él y entonces él lo reconoció. Ahora ustedes toquenlo a él en esta noche y vean si él los reconoce a ustedes. Solo oren. Simplemente oren. Y Dios del cielo se misericordioso con nosotros. Por ahora permanece con nosotros. Padre, y yo he traído tu palabra tan humildemente como se trae. Se trae la exactamente extensamente. Pablo predicó una vez toda la noche sobre el mismo Señor Jesús y un muchacho se cayó y se mató. Pablo puso su cuerpo sobre él y la vida volvió otra vez. Y ahora, Señor Dios, rogamos que tú aparezca a nosotros en esta noche para estas personas que te han aceptado a ti. Estas siete u ocho personas que levantaron sus manos, rogamos que tú les permitas ver ahora que no es algún credo muerto. No es algún Buda o algún Mahometano o Janey o alguna otra religión. Es una religión verdadera. La religión de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien no está muerto, sino que está vivo esta noche en medio nuestro. Tú prometiste que te encontrarías con nosotros, Padre. Y sabemos que tú estás aquí. Párrafo noventiséis. Mientras permanecemos sentados en oración, si usted desea cerrar sus ojos, está bien. Si no desea, usted no tiene que hacerlo. Pero simplemente esté en oración. Recuerda el ángel del Señor, la fotografía de ello que está aquí en el libro. Una fotografía muy mala. Donde los científicos y el FBI y todos los que han examinado, está exhibiéndose aquí en Washington, D.C., protegida por derechos de autor. ¿Pueden recordar haber visto esa fotografía? Si es así, digan amén. Ese ángel del Señor, esa luz que apareció allá en el río, que ha sido tomada por muchos fotógrafos del periódico. En Alemania, hace unas cuantas semanas, ellos lo divulgaron por toda Alemania, cuando la gran cámara alemana la capturó descendiendo. Esa luz no está ni a los pies de donde yo estoy parado. Eso es exactamente correcto. ¿Qué es Jesucristo? ¿Luz? Sí. Cualquiera sabe que fue Jesucristo quien guió a los hijos de Israel en una columna de fuego, una luz. Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. Y mientras que él estuvo aquí en la tierra, él era un hombre. Él se volvió y fue a Dios. Él apareció a María, apareció a Cleofás. Cleofás hizo algo. Pero después que él ascendió a Dios, el Padre, él se volvió a luz. Pablo, por el camino, además colobió a él. Él era una gran luz que derribó a Pablo, como el sol brillando. La gente que estaba parada allí, cerca, no vio ninguna luz. Ellos no pudieron verlo a él. Párrafo 97. Pero a medida que mi alma empieza a entrar en el otro mundo, esta otra esfera, entonces la luz comienza a ver. Yo la veo moviéndose en él, mientras está delante de mí. Y yo quiero que oren y crean, mientras que ustedes, ni importa cuán desconocidos sean ustedes. Yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Y yo quiero que crean. Ahora, yo no tengo manera alguna de conocerlos a ustedes. Ustedes saben eso, pero Dios sí los conoce. Ahora, a medida que ustedes oran, yo solo estoy observando para ver lo que él dirá. Solo toque su manto como lo hizo aquella mujer. Y tenga fe y crea. Párrafo 98. Aquí está él, parado sobre una dama aquí mismo en frente de mí, con un vestido azul puesto, sentada al lado de una mujer que tiene un vestido verde. Ella tiene un pañuelo azul claro en la mano. Ella usa lentes. Ella está orando a Dios. Y esta luz está suspendida junto a ella. A medida que la veo abrirse y la mujer se aleja de mí, y la mujer está procediendo de un problema de sinusitis. Eso es correcto, señora. Levanten su mano y eso es así, para que la audiencia pueda ver. Muy bien. Veo a otra persona que aparece junto a usted. Es una persona anciana. Es una mujer muy enferma. Veo una raya larga viniendo. Veo una muchachita. Es su madre por la cual usted está orando en su oración. Y su madre está gravemente enferma. Y sus exámenes muestran que ella tiene diabetes y un cáncer también. Y usted teme por su madre. Y usted le está rogando a Dios en estos momentos que ayude a su madre. Eso es cierto. Párrafo 99. Ahora, si eso es verdad, yo quiero que usted se ponga de pie. Solo un momento. Si esas palabras son verdad. Ahora, quiero que mire hacia acá. Yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Nunca la había visto. Pero sea lo que haya sido dicho, es cierto. ¿Es correcto eso? Yo no lo sabría en este momento, porque está en el disco. Ahora, lo mejor que puedo recordar es que era por enfermedad. Y las lágrimas que usted se seca de sus ojos en ese pañuelo. Póngala sobre aquel que usted ama. Ahora, Padre Celestial, yo pido que tú bendigas y conceda la petición de esta mujer. Su fe te ha tocado en el nombre de Jesús. Lo pido. Amén. Puedes creer. Todas las cosas son posibles. Todas las cosas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Ahora, vamos a continuar con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Y concluimos en los párrafos 100 al 104. Ahora, desde que usted bajó su cabeza justo aquí atrás, usted está observando con mucha sinceridad y esperando. Usted, usted se mantuvo observándome para ver cuáles serían mis emociones. Yo soy un desconocido para usted. No es así, pero usted sabe que hay algo alrededor de usted que no es humano. Usted está consciente de eso. Yo no lo había visto a usted nunca en mi vida. Usted es una desconocida. ¿Usted cree que yo soy su siervo? ¿Cree que yo le he dicho la verdad? Ahora, vea, la manera en que usted se acerca a un Dios es su actitud hacia ello. Una vez cuando Jesús le estaba hablando a la gente, una mujer tocó su manto. Ella sintió virtud. Pero un soldado romano puso un trapo sobre su cabeza y lo golpeó a él en la cabeza y dijo, Si tú puedes ver visiones o profetizar, dime quién te golpeó. Él no sintió nada de virtud. Es su actitud. Párrafo 101 Esa pleuborresía la alejaría. Eso es correcto. No es así. Usted tiene más fe de la que realmente pensó que tenía. Ahora, usted realmente sabe que algo la está ungiendo en estos momentos. Cuando yo dije eso, eso sencillamente aumentó su fe. No fue eso, ¿correcto? Ahora, usted me mira a mí como el profeta de Dios. Usted no es de esta ciudad. Usted no es de por aquí. Usted vino de un lugar grande. Es Detroit. ¿Correcto? Elizabeth es su nombre. Su apellido es Marshall. ¿Usted cree en el Señor Jesús ahora, señora? ¿Ve cómo Él baja otra vez a usted si usted hace contacto con su espíritu? Eso no lo sana. Solamente le da un contacto de su espíritu. Ahora, háganla que dude. Algunas del resto de ustedes pudieran, pero ella no. Nathanael tampoco dudó. La mujer tampoco dudó sobre quién fue hecho el milagro. Tampoco dudó la mujer en el pozo. Párrafo 102. Resultó que se movió hacia usted, hermana. Sentada ya en la esquina. ¿Usted cree que el Señor sanaría ese problema de la espalda y dejaría que usted mejor se recupere? Usted está orando por eso. No es así. Levante su mano si eso es cierto. Muy bien, reciba lo que ha pedido. Que el Dios del cielo lo conceda a usted. Es mi oración sincera. La puerta un hombre usando no es una mujer. Está justo delante de él. Allí está ese ángel del Señor. Esa luz alrededor de la mujer. No tema, hermana. El Señor Jesús le sanará. Le concederá el deseo de su corazón allí. Su nombre es Alicia. ¿No es así? Glanguer es su apellido. Tenga fe en Dios. No dude. Párrafo 103. Hay un hombre joven sentado. Él tiene puesto un abrigo rojo o un suete rojo. Él tiene su dedo sobre la boca. Él está orando por alguien que es querido para él. Es su padre. Él tiene cáncer. ¿Tú crees, jovencito, que Dios sanaría a tu papá? Sí. ¿Estás consciente que Jesús? ¿Cómo supe que yo que estaba orando el hombre? Mientras que la unción está sobre todos ustedes, ¿ustedes quieren ser sanados? ¿Desean ser sanados? ¿Creen que soy yo su siervo? Yo les digo a ustedes que Cristo está en medio nuestro. Pregúntele a estas personas. Yo no los conocía ahora. Se está abriendo sobre los enfermos. Yo temo ir más lejos ahora, porque el Espíritu Santo parece decir, ora por ellos. Mantenga su mano sobre su bebé aquí, señora. Muy bien. Estén en oración. Ahora todos. Oh, mora conmigo. Te estamos invitando a nuestra pequeña barca, señor. A nuestra casita. No son muchos. La hemos maltratado tanto, señor. Pero tú eres Dios y rogamos que tú bendigas esta pequeña audiencia ahora mismo. Tú has bajado y probado tu palabra. Que tú te puedes, te quedes con tu palabra. La palabra nunca fallará. Tú dijiste, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Nada puede hacer que tu palabra falle. Oh, nunca pudiera hacerla fallar. Mejor dicho, hay una sola cosa que es imposible. Y es que Dios falle, porque la Biblia dice que Él no puede fallar. Y tú eres la palabra. Tú, en el principio, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra fue hecha carne y habita entre nosotros, en nuestros corazones, en nuestros seres. Cuando ellos pensaron que podían destruirlo al colocarlo en una tumba, clavando una lanza a través de su corazón. Pero vean, el Espíritu de Dios haciendo una vía por medio de un ángel, rodando la piedra. Y hasta aquí, mis amados hermanos, agradeciendo a los grandes varones que han logrado transcribir estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Y de esta manera, hemos concluido el mensaje. Dios cumple su palabra, predicado en Sturgeon, Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. Que Dios guarde su palabra en cada corazón. Vamos a pasar de inmediato al siguiente mensaje para continuar con la lectura. Titulado, Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje. En los párrafos 1 al 5, hermana Reina, por favor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la... Iniciando con la lectura del mensaje. Dios guarda su palabra. Predicado el 20 de enero del año 1957. Párrafo 1. En días pasados, y estoy agradecido con aquel que hace ese esfuerzo de cantármelo cuando vengo para acá, a la hermana Angie y la hermana Gertie. Gertie. El Señor les bendiga. Cuando escucho eso, me trae viejos recuerdos de hace mucho tiempo atrás. Antes de dejar el tabernáculo... Antes de dejar el tabernáculo, tuvimos un gran avivamiento predicando todo el invierno del libro de la revelación del Señor Jesús. Y casi todos los domingos por la noche, ellos cantaban ese canto. Sigan presionando. Gracias, hermana Gertie. Y estoy en verdad muy contento que lo hayan encantado para nosotros una vez más en esta noche. La hermana Angie estaba diciendo que se encontraba un poquito ronca. Bueno, no se sienta solitaria. Yo también lo estoy. Pero esta mañana, después de hacer sufrir a la gente con un sermón de casi dos horas y media, parecido al tipo de mi ministerio. Cuando salí estaba el terreno un poco mojado y, por supuesto, de esa manera me pongo. Pero simplemente amo la palabra y especialmente la bendición del Espíritu Santo con la palabra. Y cuando Él está bendiciendo y ayudando, yo simplemente no puedo encontrar el lugar para detenerme. Así que ustedes saben cómo es eso. Párrafo 2. Ahora, quizás no será tan extenso esta noche que deseo hablar, siendo que estoy un poquito ronco. Pero dependiendo de Dios, para nuestras bendiciones y por su ayuda espiritual, que necesitamos de manera tan indispensable en nuestras vidas. Y ahora, como el hermano Neville ha anunciado con su programa, o en su programa, mejor dicho. Y deseo que cada oyente escuche ese programa. Ahora, Él no me dice que diga esto, pero yo nunca he sido tan bendecido escuchando un programa como lo estuve este sábado pasado. ¿Cuántos escucharon el mensaje? Esa fue una obra maestra por la WLRP desde las nueve en punto a nueve y media cada sábado por la mañana. El trío Neville, y yo estaba hablando con el hermano que lleva las grabadoras, el hermano Leo, quien está en la habitación. Y él se emocionó tanto con eso que él no sabía. Él dijo, oiga, ¿quién es este predicador? Él tenía el radio encendido y el hermano Gen, o uno de ellos, dijo, es el hermano Neville. Este es su tiempo. Y en verdad que fue maravilloso. No solo eso, pero todos. Párrafo 3. Les diré la razón por la que amo escuchar al hermano Neville predicar. Lo principal no es porque él sea un buen predicador, pero porque yo sé que él vive lo que predica. Y yo preferiría que usted me viviera un sermón a que me predique uno. Sería mucho más efectivo. Y ahora tengo, ahora yo hice que anunciaran que estaré hablando esta noche por unos momentos. Dios guarda su palabra. Y esta mañana estuve hablando sobre la personificación del cristianismo. Y ahora que el Señor añada sus bendiciones, ahora a medida que leemos su palabra. Y deseo leer en varios lugares de la escritura. Por lo menos en tres. O tal vez cite unas más, porque es la palabra de la cual estamos hablando. Párrafo 4. En el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, después que la Biblia completa había sido finalizada, aquí estaba el mensaje a la iglesia. Es el capítulo 22 de Apocalipsis. Y comenzando con el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la Santa Ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven. Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y luego en San Juan, el capítulo 12 de San Juan, comenzando con el versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Y luego en San Mateo, el capítulo 24 y en el versículo 35. Jesús hablando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Gálatas 1.8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean a tema. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Solo un momento para orar. Nuestro Dios, venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, quien nos ha invitado diciendo, Pedite al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Así que, venimos en el nombre de Jesús primeramente, para arrepentirnos de nuestros propios pecados y de nuestras fallas. Y para pedirte que nos limpies de toda nuestra iniquidad y purgues nuestros pensamientos. Que pensemos en las cosas que son correctas y pertenecen al reino de Dios. Y que nuestros pensamientos estén esta noche en algo que mejorará el reino de Dios. Y que mejorará a la gente que está en el reino. Y que nuestros corazones sean purgados de todas nuestras cosas necias. Deseamos caminar rectos, delante de ti, con manos limpias y corazón puro. Dios, solo Dios puede hacer esto. Y oramos, Padre, que limpies nuestras manos y purifiques nuestros corazones. Lávanos en las aguas de separación de las cosas del mundo, por la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos ya con un nuevo mensaje titulado, Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jefferson, Bill Indiana, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 6 al 10, confirme. Amén, hermano, ¿me escucha? Afirmativo, lo escuchamos. Ya, hermano, antes se fue el internet, hermanito. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, Dios guarda su palabra, párrafo 6. Y permite que a través de la palabra, tú has dicho, vosotros estáis limpios por la palabra. Y oramos que la palabra escudriñe en lo profundo de todos nuestros corazones esta noche. Y nos limpie de cualquier incredulidad. Que nuestros corazones puedan ser renovados por el Espíritu Santo. Y que Él nos traiga esta noche las cosas que serán provechosas para el reino de Dios. Ayuda a aquellos, Señor, que están débiles en el camino, encontrando dificultad para creer la palabra. Y, oh Dios, en esta hora oscura y traicionera en la que estamos viviendo. Y a medida que vemos al futuro la crisis mundial, vemos solo oscuridad por delante. Y tú has dicho, cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestros rostros y sabed que vuestra redención está cerca. Y permite que seamos exhortados esta noche. Y por el Espíritu Santo tomarlo muy en serio, para mirar hacia arriba el rostro de Dios, el cielo, quien nos ha prometido nuestra redención en este tiempo. Párrafo 7. Y así como Juan en la isla oró, así sea, ven, Señor Jesús. Y oramos que tú nos concedas estas cosas esta noche. Y sana a todos los que están enfermos y afligidos. Y conforta a los santos. Llama a pecadores al arrepentimiento. Y renuévanos a todos que podamos salir de aquí con toda la armadura de Dios bien ajustada. Para salir como soldados listos para la batalla que nos espera. Ahora, así como nos hemos juntado esta noche, cada uno en oración. Y la bandera sobre nosotros, la estrella de la mañana liderando el camino. Y las huestes del enemigo han acampado también. Y el gran retador ha salido y ha hecho su alarde diciendo que los días de los milagros han pasado. Pero, oh, Dios, levántanos un David, un guerrero, un retador. Y permite que ese espíritu habite ricamente en cada corazón. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Parrafo 8. Al abordar este tema de primordial importancia. Y no va dirigido a la creencia de alguien. O para molestar o perturbar. O para ser enemigos. Solamente es con el propósito de juntar y unir al pueblo de Dios. Y la razón por la que he elegido hablar esto en el tabernáculo esta noche. Es por causa de la condición del tiempo en que estamos viviendo. Yo creo que estamos al comienzo de algo que todo el mundo se da cuenta que está a punto de suceder. Parece que nadie es capaz de señalarlo con el dedo. Pero, sin embargo, sabemos que algo está a punto de suceder. No es solamente aquí. Es en todas partes. Parrafo 9. Y yo pienso que será muy apropiado esta noche si nos tomamos este tiempo mientras la gente está congregada. Para hablar algo que será de vital importancia. Para mejorar. Para hacernos entender. Y para equiparnos con un mejor entendimiento de Cristo y del Evangelio y del tiempo en el que estamos viviendo. Ahora, para comenzar con ello. Deseo decir esto. Que no hace mucho tiempo yo estuve en el seminario luterano. Y los hermanos luteranos me dijeron. Después de haberme escrito una carta con una crítica muy severa de parte del rector. Y hablándome y diciéndome cosas que yo era un adivino. Y muchas cosas malas. Las cuales en realidad no podían probar. Porque yo dije el diablo no podría sanar. Parrafo 10 por último. Ahora, si el diablo puede sanar. Él es un creador. Y un creador. Solamente hay uno. Y ese es Dios. El diablo no puede crear. El diablo ni siquiera es omnipresente. Él solamente puede estar en un sitio a la vez. Sus demonios están presentes por todas partes. Pero Dios es omnipresente. El diablo solo puede estar presente en un lugar. Dios es omnipotente. El diablo tiene un poder ilimitado. Eso es mientras pueda fanfarronear. Y la única cosa legal que tiene es el de regresarlo a usted al polvo de la tierra. Esa es la única cosa que tiene. Y eso aún es con la bendición de Dios. Por una promesa de Dios para la resurrección. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Y ya continuamos con este glorioso mensaje. Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jemberson, Milindiana, Estados Unidos. El día 20 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 15. Hermanos, continuamos con el mensaje. Dios guarda su palabra. Así que Dios es el único creador y Dios es el único que puede desarrollar células. Y las células son una creación. Y creación viene solo por medio de Dios. Así que Dios es el único sanador. Y no hay otra sanidad sino la sanidad divina. Tenemos a doctores famosos que pueden acomodar un hueso, pero Dios los sana. Tenemos doctores que pueden sacar un apéndice o remover un crecimiento, lo cual es lo que se debería de hacer. Pero, ¿quién trae la sanidad? Dios es el que sana, porque Él es el único creador. Ahora. Y Él dijo, ¿qué de nosotros los luteranos? ¿Piensa usted que nos considera cristianos? Le respondí, por supuesto que sí. Yo dije, el reino de Dios es parecido a un hombre que plantó su maíz en el campo. Y por la mañana salió y se fijó. Y había dos hojitas que salieron al inicio de la primavera. Y el agricultor dijo, miren mi campo de maíz. Párrafo 12. Ahora, ¿tenía el maíz? Contencialmente lo tenía, pero no es mazorca. Ahora, es lo mismo. Si yo le doy a usted, usted me pide un árbol de roble y yo le doy una bellota, potencialmente usted tiene un árbol de roble, porque el árbol de roble está en la bellota. Y luego en el grano de maíz usted tiene el maíz. Pero, sin embargo, eso solo potencialmente usted tiene el grano. Ahora, el agricultor dice, miren mi parcela de maíz. ¿No es hermosa? Mi maíz. Él lo llamó mi maíz. Sin embargo, se encontraba en el brote. Poco a poco, ese tallo de maíz creció hasta que llegó a ser la burla. En la burla es de donde viene el polen. O el polen cae de la borda, en lo cual producirá el maíz, el sexo entre el macho y la hembra. Ahora, ¿qué si la borda voltea atrás y le dice a la hoja? Ahora, yo no tengo nada que ver contigo. Tú ni siquiera estás en el cuadro. Yo soy algo diferente. Yo soy la borda. Es a mí a quien reconoce. Tú no tienes nada que ver en eso. Pero sin embargo, sin la hoja, el maíz no puede polinizar. Porque la borda cae en la hoja y es de allí donde sale la mozorca. Y la misma vida que está en la hoja está también en la borda. Poco a poco llega a ser una mozorca. Y sale en la mazorca el grano. Y luego el grano le dice a la mazorca, yo no tengo nada que ver contigo. Tú ni siquiera estás en el cuadro. Pero si no hubiera sido por la borda, no hubiera habido grano. Así que la cuestión es, es el pequeño tallo que fue el avivamiento luterano. Y la borda fue el avivamiento metodista. Y la mazorca es este avivamiento. Pero todo en su conjunto es el mismo espíritu. La misma vida que estaba en el pequeño tallo de maíz para comenzar. Es la misma vida que está en el grano. Párrafo 14. Ahora, la única cosa que en el mensaje pentecostal, entre paréntesis, me refiero al verdadero pentecostal. No los así llamados, pero el verdadero pentecostal. No es más que la restauración de la misma cosa que cayó en la tierra. Que ha sido llevada a través de la luterana. Metodista, bautista, previseriana. Ahora solo ha llegado a ser la mazorca. Y ahora, a pesar que detesto hacer esta declaración, ha ido creciendo unos hongos en ella. Y ustedes campesinos saben lo que es eso. Es algo que emita a la mazorca. Ahora, eso es lo que queremos cortar esta noche. Porque si usted no lo arranca de su maíz, causará que toda la parcela se eche a perder. Párrafo 15. Entonces, esa es una de las cosas que deseo dejar claro. Que la gente de todas las iglesias denominacionales, así como han salido de tiempos grandiosos, ha sido la maduración y ahora la iglesia está en la semilla. Y tiene que producir la misma cosa que entró bajo tierra. Por lo tanto, es solo una iglesia completamente madura en la que estamos viviendo. Y una parte no le puede decir tal cosa a la otra. Porque ellas vivieron bien en su día y fueron la parcela de maíz a los ojos de Dios. Así que no deseamos hacer menos a nadie. Pero han habido unas enseñanzas hoy en día, especialmente en los programas famosos a nivel mundial, que han estado desvalorizando la palabra de Dios y diciendo que Dios habita en una iglesia y no en la palabra. Escuché a uno de los maestros famosos hace unas cuantas noches. Dijo, ¿de dónde obtuvo usted su Biblia? Pues supongo que fue Dios allá en el cielo, tomando la noción de escribirte una Biblia y de dársela a unos angelitos. Y ellos bajaron por los corredores del cielo y se la presentaron a ustedes. Y dijo que nadie podía vivir la enseñanza de la Biblia y que no era del todo auténtica. Dios le bendiga, hermana. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje Dios guarda su palabra. Mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957. Voy a continuar en los páramos del 16 al 20. Un segundito, por favor, solo un segundito. Estamos listos. Y ellos reclaman ser los primeros que iniciaron la iglesia. Ahora esa gente, los que van a esa iglesia son hombres y mujeres como nosotros y ellos aman y comer y beben, ¿hay alguna manera de detenerlo? No la hay cuando la Biblia dice que sería de esta manera. Eso es correcto. Pero para animarlos a ustedes, quiero hacerme entender de manera clara y precisa que yo creo que esta es la completa, infalible e inadulterada palabra que nada se le puede añadir o quitar de ella. La Biblia es el programa completo de Dios para su iglesia. Ningún hombre puede edificar otro fundamento sino aquel que ya ha sido puesto. Lo pueden ver. Es por eso que yo creo en la infabilidad de la palabra de Dios. Yo le dije a una de esas personas, ¿en dónde dice que estaba esta Biblia? ¿En la iglesia suya? ¿Su iglesia escribió esta Biblia? Si nosotros santos escribieron la Biblia, yo dije, ¿entonces por qué le han quitado ya que hoy en día ustedes son tan diferentes a esta Biblia? Él respondió, bueno, como puede ver, aquellos hombres vivieron en una edad. Nosotros vivimos en otra edad. Párafo 17. Pero yo dije, Dios vivió en todas las edades. Y la Biblia, y si está inspirada, es el Dios infalible quien escribió la Biblia. Y Él dijo a su palabra de cielos y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Ahora, es muy alarmante para el hombre que nunca pensó que vería estas cosas aproximándose. Pero si tan solo supieran que es simplemente el cumplimiento de la Escritura. Y por más que odio decir esto en América y con nuestras cosas fantásticas que tenemos en los así llamados movimientos religiosos de hoy en día, entre paréntesis, sin degradarlos, al pueblo de Dios habita entre ellos, cien paréntesis. Pero deseo decir esto. Eso se veía venir sobre América que le ha quitado y se ha alejado, tanto católicos como protestantes, de la enseñanza de la palabra. Y han adoptado un sistema. Y este sistema es un sistema intelectual que presenta un lamor. Entre corchetes significa encanto, atractivo, embeleso, falsa apariencia. En lugar de la palabra. Y la gente americana se deja llevar por el globo amor. Párrafo 18. La gente americana ha llegado al punto que ahora a las diosas. Yo le tengo el más profundo y el más alto respeto a las mujeres. Mi madre es una y mi esposa y tengo hijas pequeñas. Y una mujer que guarda su lugar es una dama. No hay nada más precioso aparte de la salvación para nuestra nación que una mujer verdadera. Pero cuando se llega al punto de adorar a las mujeres, entonces ustedes están fuera del plan de la Biblia. No hay un plan en la Biblia para que nosotros adoremos a cualquier mujer, a María o a Santa Cecilia. No hay ni un pedacito de escritura para eso. Al contrario, va en contra de tal cosa. Entonces, ¿por qué fue así? Si esto era en el principio, estos quienes caminaron con Cristo y escribieron por inspiración, ¿creen ustedes que yo tomaría la palabra de alguien más? No, señor. Esta es la palabra eterna de Dios. Ahora el ministro o el sacerdote que habló conmigo, él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Ahora, Dios está en su palabra. La Biblia dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y en la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios está en su palabra. Párrafo 19. Ahora, noten, en el Antiguo Testamento tenían dos maneras de saber si el mensaje era correcto. Cuando un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño, lo decía en frente al pectoral de Aarón. El pectoral de Aarón tenía las doce piedras de nacimiento de los patriarcas. Él la usaba en su pecho para mostrar que era el sumo sacerdote de los doce tribus de Israel. Y cuando ellos estaban diciendo esta visión o diciendo este sueño, y si Dios lo vindicaba, había una luz sobrenatural que venía alrededor de este urín y tumín y vindicaba que ese mensaje era verdadero. Párrafo 20. No importaba qué tan real se viera, no importaba qué tan bien encajaba en el tiempo. Si la luz sobrenatural en el urín y tumín no resplandecía, era rechazado porque Dios no estaba en ello. Y yo digo este día, entre paréntesis, yo quiero que escuchen cualquier mensaje, independientemente que venga de un sacerdote o de un predicador, de un profeta, de alguien más. Cualquier hombre, no importa qué tan espiritual, cuál sea su oficio, lo que él haya hecho, si ha resucitado a los muertos, si ha sanado a los enfermos, si él es el arzobispo de Canterbury, y si es el papa en Roma, y si es la cabeza de cualquier gran denominación, no importa qué tan espiritual, aunque haya hablado en lenguas, aunque haya lanzado en el espíritu, aunque haya predicado el evangelio, no importa lo que haya hecho, si su mensaje no sale de la Biblia, está errado. Este es el urín y tumín de Dios. párrafo veintiuno, por último. Un segundito, estamos en el... Ya, mil disculpas, hasta el veinte. Continúa, hermana reina, por favor, en los párrafos veintiuno al veinticinco. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Jesús, mensaje, Dios guarda su palabra. Párrafo veintiuno. Cuando la Biblia fue completada, el ángel bajó. Estaba hablando con Juan. Entonces, el mismo Jesús vino y dijo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas, y ahora cierra este libro, pero no lo selles. Si alguno le añadiere algo a ella o quitare algo de ella, esa es la palabra de Dios. Pablo, en cooperación con el Espíritu, dijo, si un ángel del cielo, no un arzobispo, no un papa, no un cardenal, pero si un ángel del cielo os anunciare otro mensaje, que aparte del que está aquí, sea un anatema para ustedes. Pero ahora estamos a punto de, hace años, por medio del Espíritu Santo, siempre se los he dicho antes, que cuando Hitler y Mussolini se levantaron, yo dije, todo terminará en uno. El comunismo tomará la preeminencia sobre toda la cosa y saldrá del norte. Ahora, mantengan sus ojos puestos en esto. Iglesia, el diablo está sacando esta propaganda. Y no es escritural, es para confundir la mente del ignorante, de las personas que no son espirituales. Y estamos viviendo en el día más glorioso que ninguna gente jamás haya vivido. Y sin embargo, en un día oscuro para los incrédulos que han, y el tiempo más confuso para aquellos que no saben. Y es sorprendente el día en el que estamos viviendo. Y qué gozo es el saber que el ancla, el ancla suya, se mantiene firme. Párrafo 22. Ahora, este día, a medida que lo vamos abordando, en este tiempo oscuro perverso, miren, a mí no me gusta nombrar a las personas, pero voy a tener que llamar ahora a alguien por su nombre. Pero yo oro por el joven. Y todo el tiempo oro por él. Pero él es un instrumento en las manos del diablo. Y es este hombre de Elvis Presley. La gente se ha vuelto loca con todo el boogie boogie o rock and roll. Y la gente americana está acabada. Y están tratando por el mismo espíritu de meter esa cosa en la iglesia. Me gusta que la música de iglesia la toquen como música de iglesia y no con rock and roll en la iglesia. Pero cuando reciben estos espíritus, hay algo detrás de esto. Y el diablo mismo coloca a un adversario. Y da la casualidad que este pobre muchacho descarriado pentecostal dijo que de la manera como él aprendió sus maniobras de sacudirse y temblar, las captó y las aprendió en la iglesia. Él es un miembro de la primera asamblea de Dios en Memphis, Tennessee. Su pastor es un amigo mío y él es el instrumento del diablo de engañar y contaminar las mentes de estos adolescentes, de llevarlos a un lugar al punto que ellos acaban de dejar en un lugar de Canadá. Yo creo que a 14 jóvenes en el asilo para demente hace unos días después de que él estuvo allá. Párrafo 23. Y por todo el país. Pero la gente se ha desenfrenado. Frenéticamente. La razón por la que hacen eso es porque no saben algo mejor. Oh, cómo deseo que conozcan al Señor Jesús. Qué tan mejor. Yo no condeno. Siento lástima por el mortal. Y ahora, ¿no sería apropiado en este día que estamos viviendo cuando las cosas están de esta manera? Y el ídolo de América son las muchachas glamorosas de Hollywood cuando ella marca el paso en toda América. Cuando dejen que ella salga vestida inmoralmente y prácticamente cada mujer en América seguirá su moda. No hace mucho me encontraba parado en Roma y me causó dolor en el corazón cuando los titulares del periódico hablaban de esta mujer que salió en el diario el otro día que iba a tener un bebé en Hollywood, una romana. Y dijeron en el diario, en el periódico, el cual mi amigo Barunbu, Blobber, puede hablar siete idiomas diferentes y lee claramente el periódico. Él dijo, ella bien pudiera ser una diosa americana, pero aquí es una prostituta romana. Párrafo 24. ¡Qué desgracia! Ahora, tienen que tener cosas como esa. Eso tiene que suceder para que cuadre con el espíritu de hoy. Esa es la razón por la que esta iglesia está entrando con la adoración a María, con otras mujeres y cosas. Es el mismo espíritu bajo una cabeza religiosa. Y esa es la razón por la que tienen que desviar su mente de la inadulterada palabra de Dios para producir ese programa. Iglesia, ¿pueden ver el enredo en el que nos encontramos? ¿Pueden ver a la juventud americana en qué condición se encuentra? ¿Esos son los hombres y las mujeres del mañana? Con razón, Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Por lo tanto, estoy basando mis pensamientos en esto, que estamos en el tiempo del fin. El Señor Jesús vendrá pronto, pero el espíritu de hoy, oh, ¿pueden verlo? Piénsenlo. ¿Pueden ver lo que ha sucedido antes de que llegue esta gran embestida para traer la marca de la bestia y para cumplir las escrituras al forzar a la gente después que les haya quitado la esperanza, igual como es en otros países, forzándolos a hacer cosas que no aceptan para hacer que la persecución y el boicot lleguen? No pueden ver que América se ha dejado llevar por el glamour y la diosa y éste está pavimentado. El diablo en el reino de la carne abriendo camino para que esto mismo se presente. Amén. Espero que ustedes entiendan esto. Manténganse alejados de eso. A mí no me importa qué tanto DDS, PHD, grados de educación o lo que sea que esté detrás de ello. Es una mentira porque antes sea la palabra de todo hombre mentira y la mía verdadera. Dice el Señor porque los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán. Amén. Párrafo 25 La palabra eterna de Dios requiere que el hombre nazca de nuevo. Cualquier cosa menos de eso están eternamente perdidos. No importa cuál iglesia pertenezca o cuál sea su nombre o lo que usted haya hecho está perdido. La palabra de Dios nunca fallará. Amén. Ahora en lo que a eso se refiere y espero que lo reciban en el espíritu que fue dado. Ustedes católicos queridos no los estoy haciendo menos ustedes son mis amigos y si no lo fueran qué móvil si me parara aquí para pelear contra ustedes yo debería ir al altar y arreglar mi corazón delante de Dios. Yo estoy parado aquí con angustia de corazón por tener que decirlo pero un espíritu de acuerdo a la palabra me está presionando a decirlo y para advertirle a la manada sobre la cual el espíritu santo nos ha hecho supervisores. Amén. Dios le bendiga mis hermanos. Amén. Amén. Amén hermana reina Dios le bendiga glorioso mensaje glorioso tiempo que vivimos mis amados hermanos continuamos con este mensaje Dios guarda su palabra predicado el día 20 de enero del año 1957 a continuación hermana Rosalia en los párrafos 26 al 30 Amén hermanos continuando con el mensaje Dios guarda su palabra párrafo 26 y al ver estos grandes programas por toda la nación donde literalmente se están burlando de la Biblia dicen es como caminar entre charcos de barro nadie podría vivir por ella eso es correcto en lo que a la carne concierne pero el Espíritu Santo es aquel que domina y guía a la persona que el Señor les conceda ver la interpretación la palabra de Dios es primero y es al final y por siempre eternal una vez que Dios habla una palabra jamás puede cambiar Dios dijo desde antes de la fundación del mundo en el principio era la palabra y que es la palabra es un pensamiento expresado el Padre Dios viendo el plan de redención él lo revisó y vio lo que Satanás había hecho y él pensó y él vio el único programa es ahora un pensamiento pero cuando él lo expresó llegó a ser una palabra y una vez palabra no puede morir tiene que ser eterna porque su palabra no puede fallar así como él no puede fallar su palabra no puede quedar sin vida así como él no puede quedar sin vida su palabra párrafo 27 los hombres de antaño de todas las edades han leído esta Biblia ha inspirado ha inspirado congregaciones desde que fue escrita si yo le escribo a usted una carta bien pudiera apreciarla diciendo hermano Branja aprecio su carta usted fue la única persona a la que se le designó después de tenerla por un tiempo hermanitos un segundo por favor después de tenerla por un tiempo esa carta llegará a perder su valor al menos que haya sido una evidencia a mi favor o en contra pero una vez que Dios ha hablado es para toda la raza humana y está tan fresco esta noche como lo estuvo en la hora que se habló Dios habló y dijo mire Cristo era el cordero inmolado desde la fundación del mundo cuando Dios trazó su programa en su mente y lo habló Cristo fue inmolado allí mismo aunque en realidad él no fue inmolado hasta cuatro mil años después y estando Dios allí por medio del previo conocimiento vio quién sería salvo y quién no lo sería y allí nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del cordero en la fundación del mundo y está asociado con el cordero inmolado párrafo 21 y la Biblia dice en los últimos días escuchen y el anticristo engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no fueron escritos en mi libro de la vida del cordero desde la fundación del mundo quédense con la palabra ahora me he fijado que entre los hermanos y les digo esto con reverencia a ustedes protestantes no con odio no con malicia no por tener algo que decir entre paréntesis sería más fácil hablar de otra cosa sino que yo sé y la Biblia dice guarda que de la noche y si el guarda ve que el enemigo viene aproximándose y falla en advertirle a la gente Dios dice él demandará la sangre de la mano del guarda pero si el guarda les advierte entonces el guarda es libre así que yo debo advertir párrafo 29 y entre nuestros hermanos protestantes yo me he fijado que muchas veces después de mi mensaje de esta mañana sobre el Espíritu Nuevo y luego el Espíritu de Dios ¿cuántos estuvieron aquí esta mañana? muy bien en el Espíritu Nuevo y en el Espíritu de Dios hay muchos con el Espíritu Nuevo sin el Espíritu de Dios quiero que esto se entienda hoy en día encontramos que se está moviendo mucha confusión entre la gente protestante y cuando yo llego a sus iglesias es a veces muy preocupante y ahora por favor perdonen esta expresión pero como el Espíritu Santo así como le dije el otro día a mi pequeña esposa que está allá atrás cuando vi a mis primos acostados allá los dos mirando cara a cara porque sus vidas habían sido reclamadas uno estaba con un rosario en su mano como católico y el otro un bautista por el otro lado ambos mis primos y yo los miré y pensé oh gran Dios como pueden ser estas cosas acaso he fallado ha habido algo párrafo 30 por último yo le dije a mi esposa le dije hay muchas cosas que yo no sé pero hay unas cosas que sí sé le dije desde que era niño yo he observado la savia en tiempo de invierno en la época del año de otoño baja las raíces del árbol para esconderse y mantenerse tibia durante el invierno y la he visto sobrenaturalmente en la primavera subir de nuevo trayendo consigo a las hojas y al fruto he visto la flor en su belleza en el verano inclina su cabeza en el invierno antes la helada y muere y las semillas mueren y la culpa muere y luego veo que en la primavera del año esa flor resucita dije yo creo y sé que hacen eso yo creo que aquel quien es llamado Jehová Dios yo creo que ese Jehová Dios hace eso él opera la naturaleza lo veo a él en el pino en el árbol de la papaya o en el abedul en el manzano y cada árbol diferente uno del otro y como ese hombre hecho de una y otra manera era todo diseñado por una mente maestra ese fue Dios dije yo sé eso amén hermanos Dios le bendiga amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura continuamos con este mensaje Dios guarda su palabra mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957 a continuación hermana Erika por favor en los párrafos 31 al 36 Dios le bendiga hermanos vamos a continuar con el mensaje Dios guarda su palabra párrafo 31 yo creo que Jesús es el hijo de Dios yo creo que de su cuerpo él era un hombre él nació de mujer igual como lo hice yo pero su sangre no era de mujer era de Dios y Jehová Dios el lobo quien apoyó la tierra en mi mensaje de esta mañana y apoyó al primer hombre del polvo de la tierra hizo sombra sobre María e incubó sobre ella para cumplir su palabra y creó la célula de sangre que trajo al hijo del Dios viviente yo creo que un cuerpo él era un hombre yo creo que su alma él era un Dios él era la manifestación de Dios aquí en la tierra Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo yo creo que él no solo fue simplemente hombre tampoco era un profeta él era Dios el Manuel no creo con todo mi corazón que eso es verdad yo no puedo probar esa verdad porque si pudiera hacerlo entonces ya no sería por fe pero yo sé que los árboles vienen y van yo sé que las flores vienen y van yo sé que toda la naturaleza da vueltas el mundo se asienta sobre su órbita por algún gran poder supremo párrafo 32 párrafo 32 y otra cosa que yo sé que por la gracia de Dios hay algo que viene a mí en forma de algo una luz y él me dice cosas lo que va a suceder y yo lo veo yo sé que no es natural me muestra cosas que faltan años por acontecer y ni una sola vez ha fallado yo creo que es el mismo Dios que estuvo con José que estuvo con Daniel que estuvo con Elía yo creo que él es el mismo Espíritu Santo que dio a los hijos de Israel como una columna de fuego por lo tanto estoy satisfecho de que hay algo de que la iglesia de que la Biblia está correcta porque toda la naturaleza todo lo que yo llamo fe todo lo que veo que no puedo probar se prueba por esta Biblia que es la verdad párrafo 23 yo veo a Jesús él no fue lo que los judíos pensaron que era él cumplió todo requisito que el Mesías debía ser él era el Mesías y yo veo al Espíritu levantándose sobre aquellos hombres allá lo veo viniendo hasta aquí y hace la misma cosa por lo tanto yo he visto yo he sido un creyente firme en la palabra del Dios viviente no importa que tantas cosas fantásticas se levanten yo he ido a iglesia yo digo ahora esto con reverencia encuentro que muchas veces en la iglesia creo que la gente está recibiendo el Espíritu el uno del otro en lugar del Espíritu Santo vaya a una iglesia y observe cuando el pastor quizás sacude la cabeza toda la conversión lo hará si usted va a una iglesia donde el pastor dice que tiene aceite huyendo de sus manos cuando menos piense toda la compañía de creyentes hace eso y lo tienen entre una iglesia donde hay muchas danzando y saltando y corriendo alrededor yo no estoy condenando esas cosas solo estoy haciendo las observaciones para presentarle un punto si toma un pastor que es muy emocional toda la congregación será emocional tome a un pastor que es almidonado y piezo y la congregación tenga será almidonada y pieza creo que ustedes reciben el Espíritu el uno del otro párrafo 34 tomen a un buen hombre y a una mala mujer y júntenos uno será como el otro ya sea que él se vuelva un hombre malo o ella una buena mujer dos no pueden caminar juntos al menos que estén en acuerdo y permítanme decir esto con reverencia en nuestra Biblia con todo mi corazón yo he tratado con todo lo que está en mí de ningún de nunca ser un discutidor porque la visión la mañana cuando coloqué la piedra angular dijo predica la palabra haz la obra de un evangelista cumpla tu ministerio porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo convención de oírse amontanarán un maestro y se volverán de la verdad a las fábulas que es la verdad tu palabra es verdad Juan 17 santificalos padre con tu verdad tu palabra es la verdad párrafo 35 ahora si soy culpable lloro pero si he tratado con todo mi corazón de representarle la palabra a la gente para que el espíritu que decidara seguirá cuando me pare en el juicio no será un espíritu de algo fantástico alguna rama saltando de la gente o de insectos volando y por el estilo o derramando aceite de las manos pero que será el espíritu que está en la palabra del Dios viviente que escribió en esta Biblia con la experiencia bíblica es por lo que me he esforzado tanto ahora para basar nuestros pequeños pensamientos en personajes de la Biblia vamos a escoger uno de estas noches para juntar nuestros pensamientos para cuadrarlos y presentárselos a ustedes luego hagan con ellos lo que ustedes deseen lo que Dios le coloque en el corazón párrafo 36 vayamos a primero de Reyes en el capítulo 22 y encontraremos esto que había existido un hombre un rey del nombre Aca y él había sido un rey poderoso un hombre militar un gran hombre pero un creyente tirio fronterizo su nombre era Aca finalmente el profeta Elías el cual era un profeta invidicado había pronunciado el castigo de Aca años después de la partida de Elías estaba un profeta del nombre de Micaías entonces Josafá su padre era un hombre justo el cual era el rey de Judá vino a visitar Aca el rey de Israel y Aca había tenido un gran y glamuroso reinado ahora un glamuroso reinado porque él tenía una pequeña esposa pintada que se llamaba Jezabel y ella simplemente había seducido a la nación entera excepto al elegido a los ídolos de la nación sabían ustedes hermanos pueden ver ese mismo espíritu del diablo trabajando hoy en día en América tras petines Jezabeles ese espíritu seduciendo a los hijos de Dios alejándolos de Cristo dijo eso sin bromear dijo eso sin bromear esto no es el lugar para bromas este es el púntico es aquí donde está la silla del juicio de Dios y la palabra es el juez de Dios es su juicio la palabra lo es Dios le bendiga hermano amén amén hermana Erika Dios le bendiga recordando estamos lecturando Dios guarda su palabra mensaje predicado en Jeffersonville Indiana Estados Unidos el día 20 de enero del año 1957 voy a continuar en los párrafos 37 al 42 dice así ahora noten cómo es que esta mujercita ha de haber sido una cosita muy linda pero ella influyó absolutamente en la nación y cuál es la influencia que tenemos hoy día recuerden yo predigo esto que América es un amante de la mujer es una adoradora de la mujer el espíritu de América está absolutamente poseído por la mujer estas mujercitas pueden llegar a Honin pueden caminar por la calle y mandar más hombres al infierno que todas las cantinas que usted pudiera juntar y sin embargo en su posición correcta ella es una joya en el corazón del hombre y una bendición para el reino de Dios lo pueden ver ahora observen por un momento que nadie sea prejuicioso solo manténganse quietos y escuchen dejen que el Espíritu Santo se los abra a ustedes ahora hoy en día hemos llegado a esa condición igual como en el tiempo de acá bueno lo que sea que la mujer decía esa hacía acá ahora aún en la iglesia ellos adoran a la mujer párrafo 38 no hace mucho tiempo se elevó mi justa indignación cuando vi en México una pobre mujercita me enteré mejor dicho cuando venía arrastrándose por millas de rocas calientes y el papá venía caminando con el bebé en brazos dos de ellos y una iba siguiendo a mamá y ella llorando con la piel de las rodillas destrozada y arrastrándose en sus manos a través de las rocas y llorando y todos la estaban mirando ella fue ante la estatua de alguna mujer muerta que se suponía era una santa yo no digo esto criticando lo digo en la luz de la palabra de Dios es absolutamente inadulterado espiritismo la Biblia dice no hay intercesor no hay mediador entre Dios y los hombres sino mismo Jesucristo párrafo 39 si la iglesia primitiva fue católica entonces ¿por qué cambiaron? cuando la católica primitiva lo condenaba y esta católica lo acepta es un mundo de mujeres los espíritus y el eslogan simplemente confirman eso como cierto eso es exactamente correcto y yo predigo que una mujer será una mujer grande ustedes jóvenes que están aquí esta noche recuerden que el hermano Brangham dijo esto y yo lo dije en 1933 cuando vi la vida del Señor la venida del Señor como es que los automóviles continuarían tomando la forma un huevo hasta que finalmente tendrían perfectamente la forma de un huevo quizá una parte de los que están aquí lo saben está escrito en todos los papeles y cosas la mañana que estuvimos aquí en el pequeño templo mozánico donde los del orfanato habían venido en la siguiente a dos calles de aquí donde yo estaba llevando a cabo las reuniones para roco 40 y vi a una mujer mintiendo tan vulgar como lo era ella y dominaba el país y yo predigo que una mujer o será presidente o entrará en gran poder de alguna clase en los Estados Unidos antes de que el mundo sea totalmente aniquilado mantengan eso en mente que yo lo dije fíjense ahora que sucedió Jezabel ella gobernaba acá ella lo aventaba por todas partes solía ser que el pobre papá o mamá se quedaba en casa con los bebés mientras el esposo borracho andaba afuera ahora es el pobre papá que cuida a los bebés mientras que la mujer borracha anda afuera ahora eso no es chiste esa es la verdad es la verdad no estoy hablando de las personas justas no señor solo estoy mostrando el espíritu que está en el mundo párrafo 41 ahora noten no es caso este otro glamour entre corchetes significa encanto atractivo en veloso falsa apariencia miren los tiempos de acab cómo fue que el país floreció oh vaya la gran edad de oro fue entonces cómo fue que israel floreció bajo acab ese hipócrita ese hipócrita y en realidad era Jezabel que gobernaba detrás de eso y depende de ustedes eruditos de la biblia así como acab se casó con Jezabel y trajo idolatría al judaísmo en la edad del obscurantismo también los protestantes se casaron con el catolicismo y trajeron de vuelta el paganismo a la iglesia cristiana y recuerden que hoy la iglesia protestante fue llamada una ramera donde también fue llamada una prostituta recuerden eso la olla no puede llamarle sucio al sartén usted no puede salir del fuego o del sartén para después caer en las brazas para ayudarse a sí mismo párrafo 42 por último pero fijémonos en la verdad la verdad es la que queremos somos un pueblo atado a eternidad y tenemos que encontrarnos con Dios y busquemos la verdad ahora quiero que noten por favor siempre vino Dios envió o en primer lugar a Josafat el pobre justo vino a visitar acá después él se metió en problemas uno no puede mezclar lo correcto y lo incorrecto y sacar algo de eso uno no puede poner aceite con agua no se mezclan tampoco pueden estar sus asociaciones y sus afiliaciones con las cosas del mundo y seguir viviendo una vida victoriosa la Biblia dice salir en medio de ellos y aparataos dice el Señor amén mis amados hermanos Dios le bendiga vamos a continuar con el mensaje Dios guarda su palabra hermana reina por favor a continuación párrafos cuarenta y tres al cuarenta y siete mensaje Dios guarda su palabra predicado el veinte de enero del año mil novecientos cincuenta y siete párrafo cuarenta y tres ahora vea usted dice bueno hermano Branham yo sé pero usted está tomando sus propios intelectos es contrario es contrario a la palabra y la palabra es la verdad yo creo la palabra ahora noten Josafat vino a visitar a Acat y yo él amenizó una gran fiesta seguro hoy en día le llamaríamos con la expresión callejera un reventón y él invitó a todo mundo para matar al buey y demás y las ovejas y tuvieron una gran fiesta entre ellos y es ahí cuando el creyente se mete en problemas o déjeme contarle usted solo es de mente estrecha igual como el lugar de un santo rodador eso es todo usted debería venir a la iglesia grande debería venir o debería ver nuestro pastor tiene un DDD PHD grados de educación ven nuestro pastor nuestro coro canta como los ángeles eso no tiene nada que ver al respecto si es contrario al así dice el señor amén párrafo 44 ahora mire y cuando ellos mataron al buey tuvieron una gran fiesta acá tenía una alternativa para hacer eso y su móvil era incorrecto él estaba tratando de hacer un gran espectáculo para atrapar a Josafat y es la misma cosa que el diablo está tratando de hacer hoy bueno somos la mayoría seguro la iglesia de Dios siempre ha estado en la minoría hasta que Jesús venga no temáis manada pequeña a vuestro padre le ha placido daros el reino amén eso es correcto nosotros somos una minoría pero eso está bien mientras Dios esté allí sigue siendo la mayoría para mí y yo sé que para usted también porque si Dios con nosotros quien contra nosotros contra vosotros amén párrafo 45 ahora pero él tenía un móvil detrás de eso y cuando lo hizo él dijo ahora que estamos todos aquí pasando un gran tiempo ¿quieres subir conmigo a pelear contra Ramón de Galahad? que en realidad Siria que yo allí arriba Ramón de Galahad me pertenece es justo tenemos el derecho somos la primera iglesia tenemos el derecho entonces Josafat dijo bueno ahora viendo que estamos pasando un buen tiempo dijo mis hombres son como los hombres tuyos pues todos somos creyentes de todas maneras así que vamos a asociarnos todos juntos él cometió un error de suma importancia él lo hizo y Josafat siendo lo suficientemente espiritual así como creo con todo mi corazón que aquello fue un tipo de este día seguramente en alguna parte de algún modo Dios hará que el mensaje llegue al de corazón verdadero amén él dijo en el principio que él lo haría así que él tiene el programa alineado amén alineémonos con ello ahora observen él dijo seguro yo subiré contigo luego él dijo espera un minuto creo que antes de ir deberíamos consultar al señor no lo piensa así si todos somos creyentes entonces consultémoslo con el señor párrafo 46 bueno acá dijo ciertamente eso es correcto por qué no pensé en eso seguro debía haber pensado en eso en todo momento dijo yo tengo 400 profetas de los mejores que hay en la nación los tengo muy bien vestidos y todos tienen sus grados de de phd y todas las cosas ellos tienen allá una gran organización los profetas así que solo los mandaré traer para acá veremos lo que ellos dirán ustedes saben a josefad no le sonó eso del todo bien así que fueron y trajeron a todos los 400 profetas bien comidos bien vestidos acá los alimentaba con su propio porque los tenía haciendo exactamente lo que él les decía que hiciera allí lo tienen allí lo tienen oh seguro tenemos unas finas iglesias aquí grandes lugares pero muchas veces si el predicador predica más de 20 minutos la junta diaconal lo ex 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 bendito bendito tu corazón un hombre de dios no le prestará atención a esa tontería eso es correcto si él no se doblega demasiado ante el pecado pues toda la congregación votaría para echarlo fuera pero es por causa que él está en una denominación párrafo 47 pero en la iglesia de dios uno no entra por medio del voto o no sale por medio del voto uno nace en ella una vez salvo es para siempre solamente dios puede sacarlo y él juró por sí mismo que nunca lo haría amén él sabe de qué está usted hecho antes de traerlo él no maneja su negocio de una manera suelta como lo hacen nuestras organizaciones los ponen a prueba por 30 días o 60 días o 90 días él sabe lo que son aún antes de que ellos hablen aún antes de que lleguen a la iglesia amén él sabe exactamente de qué están hechos esa es la razón por la que tiene que nacer de nuevo ahora cuando él los llevó a todos allá se sentó en su trono el otro se sentó en su trono y se sentaron allá afuera y dijo traigan a todos los predicadores a los profetas y todos vinieron y empezaron a hacer sus maniobras y sí que tuvieron un gran tiempo él dijo ahora acaso no se miran bien escuchen el lenguaje que usan oh hermano qué tan hinchados podían hablar ustedes saben oh amén y todas esas maniobras por la que pasaron y ellos tenían toda su mezcla allí tenían de todo así que luego de repente dijeron sube el señor dice sube él dijo ahora puedes ver Josafat ves yo tenía razón después de todo amén Dios le bendiga hermanos amén amén hermanas reinas Dios le bendiga lectura glorioso tiempo que vivimos mis amados hermanos continuamos con este mensaje Dios guarda su palabra mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957 continúa hermana Rosalia en los párrafos 48 52 continuando con el mensaje Dios guarda su palabra párrafo 48 pues ellos sabían qué decir les convenía saber lo que iban a decir o perderían sus credenciales oh sí señor el hombre del distrito llegó y el presbítero estatal y me refiero a que ellos serían excomulgados inmediatamente si no decían cosas buenas de la mano de los de la mano que los estaba alimentando porque lo único que conocían era la comida material de todas maneras yo estoy contento de que hay una mano que fue cicatrizada que es la que alimenta la iglesia de Dios noten luego los veo a todos ellos profetizar oh sí rey así dice el señor sube y ahora lo extraño es que ellos en realidad estaban inspirados pero ahora observen pero esa clase de inspiración no golpeó a ese hombre de Dios Josafat él dijo espera un minuto creo que cometí un error aquí hay algo que está mal no debí haberme involucrado en esto ve el buey conoce el establo de su dueño ven él dijo perdónenme señor rey Acap pero no tiene a uno más otro profeta párrafo 49 bien Acap diría bueno son 400 en común acuerdo y los hombres mejor estudiados que tenemos y aquí se encuentra en común acuerdo dijo esta es la voluntad de Dios esta es la voluntad de Dios él dijo simplemente no suena bien de alguna manera en lo profundo de su corazón amén oh están listos aquí está él sabía que eso no sonaba como la palabra de Dios él dijo no habrá solo alguien más ahora escuchen Acap dijo si tenemos a un santo rodador tenemos a uno de nombre Micaías pero más déjame decirte yo le aborrezco oh sí tenemos a uno más pero él no pertenece a nuestra organización ellos lo excomulgaron hace mucho tiempo él se encuentra en alguna parte de la colina su nombre es Micaías cosa Fab dijo solo me gustaría escuchar lo que él dice amén eso es un tipo de hoy en día no hay por lo menos uno más él dijo sí pero él él es un fanático él siempre dice solo cosas malas de mí párrafo 50 cómo podía él decir otra cosa cuando la palabra de Dios decía cosas malas de él pues él aún ordena nuestra organización pues él es de los que rompen la iglesia eso es todo pues los profetas trataron de bajarlo y de darle su título de bachillerato pero él no se quedaba quieto él salió disparado de allí es solo un viejo fanático ven pues a padre tenía suficiente del espíritu de Dios en él por parte de su papi él dijo me gustaría escucharlo vayan por él bueno te lo estoy advirtiendo te lo estoy advirtiendo él babea y todo lo demás simplemente no tiene la dignidad que estos otros hombres tienen me gustaría escucharlo mis ovejas conocen mi voz al extraño no seguirán y daba la casualidad que Josafat era uno de los corderos de Dios él dijo eso no suena del todo correcto no tiene el correcto tiene un traqueteo pero no tiene el timbre correcto como metal que resuena o símbolo que retina no tiene el sonido correcto como derramando chícharo sobre un cuero seco de vaca como Roy Davis solía decir simplemente no suena bien párrafo 51 él dijo déjenme escuchar a este individuo que es un fanático que ustedes llaman el que no se unirá a la organización de ustedes y el que solo tiene sus propias ideas porque sabía que ese hombre debía tener la verdad porque se daba cuenta que aquello no así que él dijo mandaré por él y lo traeré entonces entonces se dirigieron a las colinas y bajaron por el callejón por donde sea que estaba predicando o a la misióncita y aquí vino entrando uno de los mensajeros y mientras ellos no estaban oh vaya que si tuvieron una gran un gran alboroto pues a un tipo de nombre Sedequías fue y se puso unos cuernos en la cabeza oh hermano él tenía bien la revelación tenía aceite en las manos y todo lo demás estaba pasando un gran tiempo sí señor oh así dice el señor vamos vamos a empujar a los sirios hasta su tierra con estos cuernos estaban pasando un gran tiempo así que el mensajero llegó dijo Micaías respondió sí eres el hijo de Inga sí yo soy eres el profeta el santo rodador el fanático bueno supongo que ese soy yo bueno el rey quiere verte oh a poco Micaías ya sabía eso sin duda el señor ya le había dicho de qué se trataba toda la reunión que tenía así que salió para allá párrafo 52 por último entonces él le dijo espera un minuto antes de que empieces este avivamiento te voy a decir sobre qué debes predicar ahora todo el resto de los predicadores no predican de estas cosas no vayas a decir nada sobre las carreteras de carreras de caballos y no digas nada de esto y esto y aquello porque mira los otros predicadores no dicen nada de eso dijo tú di la misma cosa que dicen ellos ahora es así como sería el día de hoy ahora nosotros vamos a decir lo que las escrituras dicen él dijo Micaías los otros profetas han profetizado bien a nuestro rey y yo sé que tú sabes él es un hombre dignatario en otras palabras ahora tú debes decir la misma cosa que ellos dicen y profetiza bien él dijo vive Jehová solo diré lo que es él así dice el señor amén Dios nos dé un Micaías quédese con la palabra quizás él no tenía todo lo fantástico que tenían los otros quizás él no tenía el bachillerato que el otro tenía el PHD quizás él no tenía toda la posición social probablemente no pudo ser un gran bebé ante la gente pero él tenía la palabra amén Dios le bendiga hermano amén hermana Dios le bendiga la lectura y para concluir este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes hermana Erika por favor en los párrafos 53 al 58 Dios le bendiga hermanos y hermanas vamos a continuar con el mensaje Dios guarda su palabra párrafo 53 no eso es él sabía que Dios guardaría su palabra así que él dijo solo lo que Dios me hablare eso diré yo diré la misma cosa que Dios diga y si Dios predice que estos días están por venir si él predice estas cosas que están mal la adoración a la mujer o la intersección de santos o la comunión con santos si él condena todas estas tonterías y esas y estas otras cosas y dijo así como Hannes y Jambres resistieron a Moisés así será en los últimos días yo condeno la cosa en la palabra de Dios y dijo que está mal quédese con la palabra a mí no me interesa que tantas sensaciones que sienta que tanto puede saltar y gritar que tanto puede hacer de esto aquello o lo otro que el espíritu de Dios no lo guía a una vida limpia y perfecta delante de Dios condena la cosa si Dios hubiese querido que vertiera aceite él hubiera hecho un árbol de olivo un pozo de aceite de texas párrafo 54 permítame decirle algo Dios tiene un propósito para todos quédese con la palabra lo que la Biblia dice quédese con eso es el urín y tumín de Dios y el anciano profeta Micaía se quedó con la palabra de Dios caminó hasta allá tan audaz como un león esa noche esa noche el Señor le dio una visión él sabía dónde estaba parado y observen hermanos los otros también tenían una visión pero la visión de ellos no cooperaba con la palabra de Dios pero la de Micaías estaba con la palabra de Dios porque Elías que tenía la palabra de Dios el profeta el vidente ya había dicho lo que le iba a suceder acá así que cómo podía Micaías decir que iba a suceder algo bueno cuando la palabra de Dios decía que iba a suceder algo malo así que él estaba con la palabra parado 55 hermanos independientemente de lo alto que sea el campanario o de lo bien vestido que asistan que educación tengan el pastor o cualquier cosa de estas o lo que lo bispo diga o alguien más si es contrario a la palabra aléjese de ello quédese en la palabra es allí donde se queda el verdadero siervo de Dios justo en esa palabra eso es correcto Micaías fue hasta allá él vio su visión cuando el profetizó vio la visión vio que eso cooperaba exactamente con la palabra encajaba perfectamente con ella él sabía que tenía el así dice el señor fue pues hasta allá y él le dijo Micaías hijo de Inla debo subir a pelear contra el amor de Galá o debo retirarme Micaías dijo sube dijo ahora eso no suena bien párrafo 55 incluso él mismo sabía mejor que eso y mucha de esa gente se une esas cosas grandes clásicas solo para ser popular ellos saben algo distinto el espíritu de vida que obra en el mundo les hará ver la diferencia si acaso tienen alguna chispa de vida en ello se van detrás de estas cosas fantásticas de rana saltando insectos volando extremeciéndose y saltando y corriendo de todo y cuando saben que eso es contrario pero siguen la corriente de esto por causa de una sensación a mí no me importa tocar sensaciones yo quiero así dice el señor eso es correcto lo que la palabra dice ahora yo creo en una religión que se siente en el corazón creo en el gozo que puede conocer creo en el poder del espíritu santo creo en sanidad divina creo en todas las manifestaciones de los dones pero se tiene que colocar reverentemente en el cuerpo obrando exactamente armonía con la palabra párrafo 57 pues cuando yo voy a un lugar y comienzo a predicar y hago un llamamiento al altar y una mujer se levanta y habla en lengua pues es una desgracia es una pena eso muestra que el pastor de ellos tiene que no está en la palabra de Dios o él detendría eso y dijera no hagas eso nada en contra del don lo usan mal ven muchas cosas me podría quedar horas en eso ustedes saben de lo que estoy hablando incluye el catolicismo y el protestantismo pero quédense en la palabra noten ahora cuando él vio la visión fue y le dijo sube él dijo hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad entonces él dijo pero yo vi a todo Israel esparcido como ovejas que no tienen pastores párrafo 58 y él dijo te lo dije te lo dije yo sabía lo que iba a decir antes de que te lo trajera para acá eso es correcto él no podía decir otra cosa él tenía la palabra de Dios no podía hacer otra cosa más que condenar la cosa y yo dije esta noche a la luz de la Biblia yo condeno esta tonta sensación fanatismo y cosas que diciendo que la palabra de Dios no tiene importancia y que la iglesia está en lo cierto y todo esto yo lo condeno en el nombre de Jesucristo bajo la autoridad de la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasen pero la palabra de Dios permanecerá para siempre verdad eso es correcto Dios le bendiga hermano amén hermana Erika Dios le bendiga es todo la verdad su palabra no pasará cielos y tierra pasará amén mis amados hermanos hermanas de esta manera hemos concluido este glorioso compañerismo de la lectura de estos glorios mensajes Dios guarda su palabra predicado en Jefferson Pirintiana en Estados Unidos del día 20 de enero del año 1957 si Dios permite el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes vamos a despedirnos con una oración amantísimo Padre celestial Señor te damos muchas gracias por reunirnos de esta manera de esta forma Señor y que tú nos has instruido nos estás dando instrucciones Señor desde que venimos en la escena de este mundo Padre hemos venido a aprender de las cosas del mundo hemos conocido ismos hemos conocido denominaciones hemos conocido tantos y cientos de cosas Padre pero tu palabra dice quedaos en mi palabra quédate en tu palabra y esa es la razón es el motivo que estas instrucciones Padre amado que tú nos estás dando sea de mucha satisfacción a vuestras almas Señor porque este cuerpo mortal a veces no entiende porque se va por otro lado el Santo Espíritu que habita en cada uno de vosotros oh Padre amado tiene que llegar a tu alma Señor es el germen de vida que tú nos entregaste oh Padre amado te agradecemos Señor por los hermanos y hermanas que han estado en la escena Señor y si hay un día más estaremos nuevamente gozosos para continuar con estos mensajes con la lectura de estos gloriosos mensajes Padre te pedimos también Señor que tú nos guíes en cada momento en cada instante de vuestros movimientos Padre guíanos Señor con tu Santo Espíritu te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo amén mis amados hermanos hermanas que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente amén hermanos Dios bendiga amén hermanos Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga hermana Rosales hermanos reina hermana Rosales Dios bendiga primero diálogo amén Dios bendiga hermana Dios bendiga hermana reina Dios bendiga cuando David guiado por Dios conquistó Jerusalén Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar cuando David guiado por Dios conquistó Jerusalén Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar pero cuando los reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia después de siete décadas de cautiverio Dios clamó salí de Babilonia pueblo mío redifica Jerusalén la gloria potera de esta casa será mayor que la primera después de siete décadas de cautiverio Dios clamó Dios clamó Dios clamó salí de Babilonia pueblo mío pueblo mío pueblo mío redifica Jerusalén la gloria potera de esta casa la gloria potera de esta casa será mayor que la primera será mayor que la primera cuando Jesucristo guió su iglesia ven te coste ellos serán la novia del cordero Jerusalén celestial Jerusalén celestial pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron dentro del nicolais cayeron de ser la novia a ser la iglesia después de siete edades de la iglesia Dios está clamando salí de Babilonia pueblo mío pueblo mío vuelve a la fe de los padres la gloria potera de esta casa será mayor que la primera después de siete edades de la iglesia Dios está clamando salí de Babilonia salí de Babilonia pueblo mío vuelve a la fe de los padres la gloria potera de esta casa será mayor que la primera salí de Babilonia salí de Babilonia salí de Babilonia cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés ellos eran la novia del Cordero Jerusalén celestial Jerusalén celestial cuando Jesucristo cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés ellos eran la novia del Cordero Jerusalén celestial pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron el Cordero entró el Nicolaísmo y fueron de ser la novia a ser la iglesia o después de siete edades de la iglesia Dios te está clamando salir de Babilonia salir de Babilonia pueblo mío volver a la fe de los padres la gloria potera de esta casa será mayor que la primera después de siete edades de la iglesia de la iglesia Dios te está clamando salir de Babilonia pueblo mío volver a la fe de los padres la gloria potera de esta casa será mayor que la primera volver a la fe de los padres la gloria potera de esta casa será mayor que la primera de la fe la fe de la fe